¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Nos encontramos en el Congreso del Estado con el diputado Javier Ceballos. Él es el presidente de la Comisión de Movilidad. Buenas noticias para todos los automovilistas y motociclistas. A partir del primero de marzo va a haber buenas noticias. ¿Qué sería, diputado? Bueno, decirte que la iniciativa que presentamos hace algunos días, en las sesiones pasadas, la cual otorga el 50% de descuento en licencias, que hay que decirlo que tu servidor la metió en el 2016-2017 y a partir de este año 2018 también se le da el 50% a todos los... Así que renovación y nuevas licencias de conducir para todos los amigos de Polima. Entonces nosotros desde el Congreso estamos haciendo nuestro trabajo, venimos trabajando en pro y beneficio de la gente y que tenga este beneficio directo para que se ahorren prácticamente el 50%. Una licencia que cuesta aproximadamente 600-650 porque son variables, la de chofer, la automovilista, la de motociclista, pues varían, pero bueno, en promedio van a dar entre 300 y 350 pesos. ¿Solamente sería en licencias o también en algún otro trámite? Bueno, ahorita estamos haciendo, ahorita directamente nos enfocamos en lo que son las licencias, también para que todos anden con los papeles en regla. Decirte que el día pasado es que hubo un operativo, desafortunadamente la gente cree que el hecho de traer la licencia de chofer, de automovilista, le sirve para los motociclistas. Y bueno, hay que decirlo, son licencias distintas que tienen que traer y que desafortunadamente la mayoría de motociclistas que fueron parados no cumplían con el reglamento de traer su licencia vigente y no traer licencia. Entonces hay que aprovechar este mes de marzo para que pongan sus papeles en regla y poder darles la certidumbre para ahora que están los operativos constantemente por el índice de seguridad que tenemos en nuestro estado, que se pide y se ofrece una disculpa porque sabemos lo que implica esto, que a veces hay molestias, pero bueno, lo que nosotros buscamos siempre es que también la gente ande en regla todos los documentos y en este sentido se le otorga el 50% de licencias. ¿En dónde pueden hacer este trámite? Cuando es por primera vez seguir a la secretaria de movilidad, en punto específico, y cuando es ya renovación, directamente los que usan con su licencia y su identificación. Nos comenta aquí Gabriel Lamagaña que hace falta mucha educación vial, que si desde su curul puede hacer algo. Por supuesto, mira, yo desde que estoy en su regidor en el 2012-2015 en la administración en Villa de Álvarez, reciente que emitimos una iniciativa de educación vial que hace falta. Desafortunadamente no se respeta ni al ciclista, ni al autobutista, ni el 1-1. Nosotros hemos exhortado directamente a todos los que conducimos a que se respeten prácticamente todos los señalamientos viales porque desafortunadamente vemos en el tercer anillo a una velocidad arriba de 80 km por hora todos los días. Vemos algunos puntos donde dice primero el peatón y alto, por ejemplo, el tex de Colima, y vemos que estará la gente para cruzar y no nos paramos. Desafortunadamente tiene toda la razón, le doy la razón en ese sentido, pero creo que debemos empezar por uno mismo. Yo invito a toda la ciudadanía a que tengamos la cultura vial. Es cultura nada más, se puede. Yo creo que es cuestión nada más de que nos pongamos las pilas y que si vemos a una persona que va a cruzar una calle, hagamos lo posible por darle el paso primero. Hay que recordar que primero es el peatón en nuestro entorno y desafortunadamente siempre lo dejamos o nos pasamos o no respetamos. El amarillo, el semáforo en el amarillo, desafortunadamente, vemos el semáforo en el amarillo y aceleramos más para pasar. Esto no debe pasar, el amarillo es preventivo para que te pare, no es para que pasen a velocidad y esto es lo que ocasiona desafortunadamente los accidentes. Finalmente, todo el mes de marzo, 50% de licencias. Todo el mes de marzo, el 50% de licencias, de todas las modalidades. Gracias, diputado. Muy buenas tardes, hasta luego.